Hola a todos gente, aquí Perillanos, estamos aquí en un nuevo vídeo más para mi canal Y como veis seguimos con Ranker de Youth, después de mucho tiempo sin subir vídeo, ya lo sé He estado bastante ocupado, ya sabéis que me fui a Valencia y tal Y bueno, cuando volví pues tenía ganas de tomarme un descalcito, ¿no? sin grabar Así que bueno, ya estamos de vuelta, ya hemos vuelto, ya vamos a darle caña de nuevo Y bueno, estoy aquí como ya he dicho, un Ranker de Youth, no sé si es Ranker de Youth, Ranker con que... Creo que lo has dicho a Youth, sí Vale, ¿sabes con quién? Y estoy aquí con David, como ya habéis oído What's up? ¿Qué tal Perilla? What's up? What's up? Así que vamos allá Voy con Quirón, porque como ya sabeis, bueno a lo mejor alguien no lo sabeis, pero obviamente la mayoría ya sabeis que la han... What's up? Que la han buffado Y ahora lo que hace es que el 1, al explotar el 1 activa también la marca, lo que hace que pueda tirar el 2 Y eso para limpiar Linea Nibli pues... Ahora mismo... Diría que no hay ningún ADC que... Use más que... O sea, tirar el... O sea, activas... No solo que le de con las 2 skills, es que activas el Bluestone con las 2 skills a todos los minions en plan... Pues vale... ¿Sabes que más han buffado Perilla? Las velas de cumpleaños Jajao ¿Cómo? Nada, es igual... Buffado, soplado... Es igual... Eso es buffar Eso es buffar? Pues... Mi puta diabe ya llevaba yo eso es buffar, eso es soplar de toda la vida, o sea... No buffar también se dice buffar, tío Eso es lo que no las buffas, David Si, si... Bueno... Muy bien, David Qué buen timeo Jajao Cállate, ¿vale? Ahora... Ahora me puedo buffar del tío, David Jajao Tío, que me estoy chaventando Te borríe, pero no falté perder mucho tiempo, eh Joder, tío Me cago en David, tío Vale No pasa nada, Perilla Estuvo controlado Si... Han terminado ellos Corre, Perilla Algo han terminado Bueno, lo que tienes es que tienes más push que nadie Pues venga, vale, muéstralo Pima tiene más push que yo Jajao Además, como ya habéis visto también le he dado joyi No le he dado línea entera porque también quería dar la joyi Bueno, y si le he dado joyi encima, pues los bokeo además de limpiarlo Yo tampoco le he dado el buffo entero porque quería darla al suelo, Perilla Si... Jajajao Pero literalmente al suelo No le he dado lo que le he dado Cuidado que están por aquí Por ella ¿En serio? Podéis me ayudadme No estoy poniendo delante de ese tío pero al... Sinceramente no lo puedo parar Corre Joder Me ha acabado bien, eh Jajaja Vale No tan mal los enemigos se va a caer al limpiador por lo que es un compañero lo que es pikachin antes era el primer salto para fokear el segundo para irse a ver no hemos empezado nada bien este no tiene mas problema me he tratado eh me meto con el no a rebote a mi me meten la vida ha trabajado tan rápido que has hecho pues no se me han pegado el rebote me han pegado básicos y tal de muerto tampoco me han quitado 600 a básicos de lo que iba pegando esta gente ha venido por la funda enemys in the right jungle mmm mmm no 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 el chintear es muy bueno en fase de lineas es bueno también de fotos pero bueno la haría yo al principio y sanco después esta yendo no creo que va a caer Huyi no ¿ha va a caer Huyi? WTF pues no se pero has vaqueado si si este tipo ha congelado la linea no me he vaqueado ahi para calentar los minions para que el sin tiar no aguanta aguanta la linea no tengo nada que hacer por ahi tío me ha pillado ese tío me ha salido a la que sin tiar si si me ha matado el no se el sabra tambien el chintear no el Huyi yo subo no se subo con esta linea en realidad no se bien justo ahora si que subo asi ahora si bankeo medio con la ulti vale vamos al red no he hecho banke middle lane el mergus al otro lado tío me cago en ti venia para que va a apoyar estoy llegando si me puedes pegar el last hit dale te espero al bubo entero si quieres esta para mi esta aqui el chintean cuidado te voy a contratarle ahora no voy a hacer que te meta la ulti no se por eso estoy no voy a atacar me tiro he brilla no tengo botas completadas estas bien tiene el pico el chintean tiene el pico el chintean si te tiro el pico el chintean ah no he llegado tío no llego tío es mierda es mierda no he estado juzgitado voy a pirarme y ya esta y yo no voy a descambiar primero no se por eso no se por eso es lo que tiene tío el ulti juego allí tío lo quita un monton ahora no te preocupes no se no se yo no te preocupes ah vale vale no se yo estoy haciendo backcamps si el chintean lo está aprendiendo a farm a decirle un poco el tonto que me he sacado y ya he recortado un poquillo un chinte pero un chinte pero un chinte pero se ve que me arpea en serio que puede mierda que puede chinte arriba tu chinte tu chinte está bajo ataque arriba que quieres no 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 lo hemos hecho yo vale vale si tienes al odio eh quien está al odio eh pues si entidad está al 6 no se de que si yo he perdido una wave entera mas la que se ha llevado tendría que sacarme que hay Pues aquí me han tirado dos ultis, por la mía no está malo. No lo sé, era ulti. Estaba venía arriba. ¿Y si ha suicidado a Seomor? No. Creo que ha suicidado a Chintian, porque estaba el tío bastante bien de vida. Casi enganchó al Hougie, tío. Hay a Hougie, al TOD, ¿qué me pasa hoy, tío? Vale, refití al buffo. Está muy low este tío, tiene que va a quedarse. El resto ha podido hacer, pero esto es lo que pasa. He ido a un cuarto vida, eh. No me acabo mucho más. Así que rica. Mirame, guapo. No, está en el resto, tío. Tengo algo de manera con la Boomba. Fucha Boomba de miro. Tengo un buffo fe, tío. Voy a pirarme. Bueno, en realidad no, voy a quedar mejor aquí. Voy a bajar yo. Tenía un buffo en medio. Va a 3-0 el Ra super fideado, pero no sé. No quieren pelear cuando estoy yo. El Mercurio al menos no quiere pelear aquí. Se está pegando otro redondado. Se está pegando el azul. Se ha perdido la línea entera. Se ha hecho la Batkan, creo. Vaya destrozo. Enemies, incoming middle. Dice que van para medio, eh. Cuidado. Sí, sí, pero es igual. Este tío está muerto también. Sí, el cuchón está aquí. A ver si se puede meter slow. Tienes que cuchu line, ¿no? El nombre de este tío. Cuchu line o algo así. Creo que siempre digo cuchu line. Era más por culo. Lo que más divertido es. Se ha matado a ti. Si no lo ha matado a ti. Si hubiera dado a ti, igual lo hubiera matado. Buah, este pavo, lo va a cargar. Lo va a cargar. Se muere. ¿Cómo es eso? Me lo creo. Me lo creo. Está ahí agantes de la línea. Que sigue, que sigue. Venga, ¿te la ha puesto? Venga, me lo tengo. Pues no me lo pingues. No me lo pingues. No es tuve. La ha puesto en la linea tío, aquí Ah Pues que raro Normalmente se lo puede poner pero en el otro lado Si lo pone aquí, ve al Mercury cuando va a voltear Eso hay gente que lo hace Pero no se porque la ha puesto en su propia linea Ok, me guardeo aquí No Ha salido el gol eh, le viene Fadela No, lo hebo Está el hebo por aquí y lo puedo en cerrar fácil Intento hacer yo solo Vale, está muerto Ufff Que le ha ido a este hombre Pero acaba de me de suicidar el fuego, no se que pretendía Vale Pues aquí me ha matado el Thoth, estamos golpe ¿Puedes pushear rápido? Tenemos un Mercury eh, para hacer esto Vale Yo estoy barmeando y ya está El tío está muerto, debería morir Gol Es que venía el tío defenderla creo Pero... No se que no morir Ya podemos asegurar Tiene un tierra eh No tengo ulti la vez Pero no tengo que seguir fichar Muy inseguradora eh Por favor Porque no ha ultiado el Ra Ah O sea O sea, tí me ha dado mi ulti para... Voy a dar ya ulti, pero mi ulti para asegurar la ulti o... Ah, no Le ha ultiado el... el Chintian Ya... A mi me ha cogido el Chintian, pero es verdad Yo no lo he saltado bien, pero pues tí ya la ulti bien el tío antes, sabes No la tiene que coger por la inmune de ese eh No, es igual Bueno, ha sido un bot por gol y... Ah, no, a mi no me ha cogido porque tengo el Gaia Jejeje Será muerto, no va ¿Qué te parece? A ver, no es muy Woz porque se mantiene y teníamos que habernos escapado Pero bueno ¿Cómo lo ha sido un poquito? Mmm... muy poquito En experiencia si habrá sido Woz, pero no lo estamos igual eh A pesar de ganar de 6 kills Si Un poquito Algo es algo Yo pensé, a que te ha ganado algo bueno que los malos han salido Pues si, siempre hay que mirar algo bueno Siempre hay que mirar algo bueno Entonces, ¿Cómo te metes tu un espejo? Que no tienes dado bueno Jejeje Yo simplemente no me miro en el espejo Vale, vaya miro, el ulti que voy a tirar Eh, como tu ulti Tu ulti no se puede mirar De ninguna manera Es que hubiera sido el top, y por no gastar el bling Y por no gastar el bling, intento apilar que lo he tirado por una puntita Ha sido mejor que el salto antes Ha sido más o menos en la línea No te voy a engañar No te voy a engañar Acaba de tirar el Me han quitado el ward Acaba allí? Si, le han puesto otro ward aquí abajo Yo creo que no me puedo pegar con Woz y ahora Tienes que ir a ver tío, yo voy a ir a un momento Me estoy pegando, es otra partida Esta es la partida más farmer De todo mi canal entero Madre mía Cuidado eh, teniéndose ahí Somos max, porque quieren hacer retreat Soy divino tío Somos 4 contra 3 Y se van hacen retreat Entiendo A ver, no está el merckery ahí La nube está jodida No, 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 no No, 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 no No, 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 no La nube está jodida Bueno, jodiendo debería estar, no? O si? Está jodida, está muerta Va a ser uno por uno por eso, o no, enserio se va a escapar tío Instalters de aquí tío Hay cuatro aquí tío, no entiendo que hay que pasar en realidad Pues nada, me está zumbando un Jibo aquí Se está zumbando Pues nada El RAD no rota o que tío De que te sirve tener un RAD 5-1 si no rota tío He fallado con la DURTIC tío De la mierda Y me da tío, joder RAD tío No entiendo de verdad, me dan muchas RAD estas cosas tío No, ahí no es, ahí no te he marcado cabrón Ha tirado menos te rota el RAD tío Pero ahí no le he marcado Ha tirado más para atrás Ha llevado a Dios mío, me ha llamado el TREDURTIC Ah bueno Porque el tío no estaba poco TANDER Que apeló Oh coño, te ha robado Lo... Pues ni tan mal, ni tan mal Que bueno, esta gente tiene bastante LATE Nosotros tampoco estamos tan mal de LATE Yo me vuelo de LATE, vea Ya veo un Jibo Ya veo un Jibo tío Y un TOZ Ya no tienes que luchar con este tío con ICHEA igual, ¿no? Si acertaran mis ulti lo mataba, pero como estoy malísimo Prometo dar una ulti a Hoji Falta Hoji por cierto El enemigo perdido, ¿no? El enemigo perdido, ¿no? Claro Necesitamos salir aquí en medio, eh, creo ¿Tú y yo? Me he dejado el... Al TOZ de la mierda, eh Ya estoy viendo el TREDURTIC Bueno, creo tío El TOZ, el TOZ Ya tío Estoy... estoy fatal con las ultis Que pesado el Hoji, en cada rincón me está esperando ¿Equivo ella? Joder, tiene ulti a Moon, ¿en serio? Si, si, acaba de llegar este hombre a cada pelea Bueno, algún día en una ulti Yo creo que voy a morir, ¿no? No me he comunicado en la ulti, ¿no? No sé No sé... Lo quiero, pero... Si me hay más apoyo, tío Ando One tiene ulti, eh No sé, tío No sé, tío Con la ventaja que tenemos que llevar, tío Ganamos de 300, ¿sabes? Tengo 15 ya, ahora No entiendo, por... No sé qué está haciendo el Ra, tío Va muy por delante ¿Por qué no está... Teando ultis y tal al cooldown, tío? Gente low y se guarda la ulti Porque no sé, no lo ve claro, supongo Uy, sí sin tiar Tío, hazlo yo, eh Aguanta ahí un poquito Y el cerrarse, tío Pero... Lo matas, perilla Con el top Tío, top down Joder No hay nada Suerte, lo básico lo doy, ¿sabes? Oh, gracias, tío Bueno, no sé Qué está pasando en esta partida, tío Con lo bien que íbamos Y el Ra que tiene que ser super fideado Y el top le está rotando Y está haciendo mucho más kill Tío, le saca 4 niveles No entiendo por qué No hace más Vamos a morir aquí ¿Ves? Me estaba clarísimo que iban a morir Joder, macho No entiendo, te lo juro Estas partidas me revientan, eh No ha venido este mago por atrás, tío El cuchara este Ya, pero es que... No sé, tío Puedo entender que el cuchara no está haciendo más, pero... No, Nugua no está en nada Nugua va por detrás Puedo entender que no está haciendo nada Pero el Ra que va por delante toda la partida, tío ¿Cómo deja que el top rote a izquierda, tío? Y tiene una torre Y no rota, tío Y si viene a tu línea, tío, un Snipe que lo falla, ¿sabes? O sea, eso sí es suportación en ese rato En unos 3 minutos, tío Tío, tío, ¿por qué es tanta que este pavo? ¿Sabes? Lleva el... El Fero, el Kraut Y un Nevea después ¿Sabes? En plan... Ya Tú no lo vas a matar Pero tenemos dos magos, ¿sabes? No tiene coño Voy a hacer el ulti también ahora, o sea que... Pero aún me cae No hay un pedal, no Van a gold, creo, ¿eh? Agente No sé, por ahí había gente Joder No están, pero viene gente Es que no me puedo tirar porque está el Heibo detrás Te viene el Heibo, pero ya Yo estoy chaval, el Heibo Lo estoy chaval de eso Estoy guiando de ello también, por si... Estoy guiando de ello también, por si... Lo pueden cerrar, eh Lo pueden cerrar, eh Ahí, ahí, ahí Ahí, aquí Pues eso es jungla ¿Hasta eso es jungla? Si, mata el jungla What? Pero que es este daño, por dios Es un jibo, pero y ya Pero que maldad, tío, te has peleado o que? Es que... Con 5 ki hay que llevar al spaw Que cojones Es que miralos, dos en izquierda, tío Si, claro No me he pelado tantos años de jibo, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Es que el Ray lleva... No entiendo Toda la partida, tío, se ha llevado Iba 3-0 al principio, tío, fideado No hace nada Se lleva más kills aún, se ha puesto 5-1 Porque gente ya no se baja otra y tal Y le ha rota un Toz todo el rato, tío Un Toz que va 1-3, sin farmero ni nada, tío No entiendo Y el jibo es el problema, tío Y el jibo ya... Ahora ya hace lo que quiere Pero es que el jibo no iba bien en la partida Va a 0-3, creo Creo que va a 6-0 al parcial Diría que iba a 0-3 Y no sé, de repente Pues le están dejando hacer lo que quieren No sé por qué Pero yo le he cerrado un par de veces Y nadie quiere nada, tío Que bien, no? ¿No? No sé, lo dicen No sé si están, pero dicen eso No, no están En el portal han hecho Pero el fire no Pesado el jibo, tío Qué mal de rana? Me ha sacado de locas Ha tirado 20-20, no? Ah, no? Qué coño era eso? Es de la puesta amarilla, creo. ¿Yo, tío? No, yo tengo... No, escucho un aire, eh. Pues nada, me está siguiendo gente, eh. Estaba haciendo eso todo el rato, tío. Nadie está pegando, tío. No tiene AX, eh. ¿Pero por qué? ¡Gracias! ¿Por qué me ha tirado la ulti? Yo no he tirado. No, me ha matado la ulti. ¿Pero qué es ese daño, dios mío? No, Bruno no va a haber matado, eh. No, tiene la botanética, no. No, no es él. No. No sé, yo voy bajando, tampoco te creas que... Oita, no sé de eso. Pero se lo hemos matado a dos, tío. No lo entiendo. O sea, lo que hemos hecho nosotros. A saber cuánto me ha quitado, eh. Con la gota mística me ha quitado 140 y con la gota mística tuya, a saber cuál. Está, literalmente, a uno le dio a esta torre, tío. Uno. Y de Anduwa tirando para atrás, tío. Y de Anduwa tirando para atrás, tío. Yo voy a por el... Kusari. ¿Kusari? ¿El Shogun's Kusari? ¿Cómo? ¿El Shogun's Kusari para darle ataque speed a ti y al Mercury? Sí. El Mercury, sobre todo el Mercury, tío. El Mercury también le dará ahí, si es ya cerca. Bits de Jibo, por cierto. Pero bueno, como no le enganche el Mercury, poco más se detenemos. No me gusta, ¿vale? Estás, tío, en el nivel 19, tío. Ya. Bueno, tú estás 18. Parmea un poquito más. Tío. Falta Juego a los medios. He tirado a Blink Ulti, el... El Shintian. Está muerto. He fallado, esto no me lo creo. Está el Kusari a... Ah, con lo que se perdió. Está limpiado, tío. Estoy pegandole al... Bueno. Bueno. Esto que es, tío. Mira todo lo que me ha hecho. Joder. Ya. Yo supongo que no va a poder limpiar eso, ¿no? Sí. Cuidado con el... El Kusari. El Kusari me ha pillado. Está muy low. Me he tirado un 3G y me mata. Joder, no. No puedo defenderlo. ¿Qué hace el Kusari? ¿Ha tirado Blink este hombre? Sí, ha tirado Blink. Blink el Mercury. Están en las alpías. En el medio. Ok. Mientras no vayan al fire. Sale la gold ya mismo. No tengo... No podemos hacer la gold, eh. Sin guardar la fire. Ya. Lo sé. Voy a por ellos. Es que no tenía pasta. No me daba. Vamos. Calla, que azul, tío. Millón de nuevo aquí pegando. Qué coño. Pues no sé. Los habrá dejado. ¿Dónde están? ¿Estaban haciendo la gold? Ni idea. Yo me estoy mirando a la frente. Te he cerrado a este hombre. Sí, sí, pero... El problema es que me he tirado a la gold. ¿Está? ¿Todo no está? No lo veo. Ni idea, no sé. He metido solo a este hombre para que no vaya a pegar al... Al... Al ra. Le he puesto escudo a este hombre. Lo ha visto. Vale. Yo estoy aquí y estábiendo al solo. Venga ya, eh. No tiene escape el Shintian. Ah, bueno. Ok, ahí ya. Hay que curar aquí. Y Folli también, eh. Folli. No sé. No sé. Esto va a ver. Tengo un principio. De los pelos. Voy a morir, ¿sabes? Te meto el logo a los dos, eh. Ha tirado ahí. Ha tirado ahí. Ha tirado ahí. No estoy cerca. A ver. Perfecto. ¿Vamos a fire? Sí. Sí. Estaban todo paqueando con el botón, ¿sabes? No se esperaba que no fuera. A seguir, ¿sabes? A seguir, ¿sabes? Dios, cómo baja esto, tío. Lo vamos a matar de rápido, la verdad. Es como Mercury, tío. Qué OP está, tío. Para objetivos. Y no tengo el Shogun's aún. Espera que lo tenga. Ahora ya lo tengo. El Figilin no hace falta, ¿verdad? Mira, tengo un Cruiser. Esto parece el Cruiser. Me da ataque cool, no. Vale. Me ha pedido hace 2 metros, tío. Me baja el cooldown. Me tome, tío. Me da ataque espiral de todo, tío. ¿Vamos a coger a directo? Cójalo tú. No, el estado avanzó a Mercury, que le hace más falta. Creo que lleva, creo que lleva. No, 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 no hay nada más que hacer que esto. Dios mío, he visto 212, esto es un finio. Vamos a tirar todas las torres antes de pelear. Tampoco sacamos tanto. Vale, pues ya no es un free club, eh. Lo voy a hacer que ha tirado nada. Voy a morirte, tío, te miren los baos. Están a mirar los tíos. Está muerto. Puedes tirar el Fenix, eh. Sí, quito un montón ahora, tío. Tengo un montón de frente, tío. Tengo un montón de frente, tío. Ahora se va dentro. Bueno, no hacía mucho trabajo, pero tengo un salón en esta paga. ¿Podemos finish? No creo, pero tengo un finish. No me tenéis mucho cuidado con los tíos. Sí, podemos finish. Aguanto, aguanto, eh. Aguanto, aguanto, eh. Joder. Una teamfight y ganas la partida. Joder, lo ha costado. Hombre, da el minuto 30, ¿no, tío? Partida, ¿sabes? Sí, pero no sé, tío. Con un jibo fideado y tal, uff. A mí me da la mía cerca. Me da jibo aunque lo metieras en tu jaula, ¿sabes? En plan, me mete el 3 y el 1 y a tomar por culo. Fantástico, tío, dices. Sí. Oye, pues no he hecho mal daño para empezar a hacer daño después de media hora, ¿sabes? Está bien. No toma. Bueno. Si os digo, si os soy sincero, he tenido partidas mejores con Kieron que esta partida. Porque los SNAI he fallado bastante. Pero no está mal, ¿no? O sea, hay que volver otra vez a empezar a jugar rank seriamente y... Bueno, no está mal. Hemos empezado a hacer bastante... He hecho bastante daño porque, en realidad, hasta mitad de partida creo que tenía menos uno de daño. Porque solamente he hecho una pelea contra Hoji y ya está. O sea... No sé, no... He estado farmeando todo el rato, toda la partida farmeando y punto. O sea, que ya hemos llegado a la tinta y he empezado ya a pegar gente y... Y eso está. Así que, bueno. Espero que os guste la partida. Ya sabéis. Dadle like. Comentad. Si no estáis listo, suscribiros. Y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.